Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les saluda Wagner Villanueva. Espero que se encuentren muy bien, que Dios siga bendiciendo su vida y sorprendiéndoles el día de hoy. Les deseo lo mejor y les agradezco por estar viendo mis videos. He escuchado comentarios de personas que he encontrado por los lugares que Dios me ha llevado, que me han dado palabras de aliento, me han exhortado a seguir grabando videos de prédicas para que ustedes puedan conocer la palabra de Dios y bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Hoy les traigo una serie que nació en mi corazón para poder alabar al Señor Jesucristo, porque muchos han escuchado hablar de Él, pero realmente lo conocemos. Realmente sabemos quién es Él y realmente sabemos qué fue lo que Él hizo por nosotros. Realmente sabemos por qué nos amó tanto. Realmente sabemos por qué se sacrificó por nosotros. Entonces en mi corazón nacía hacer una serie que recibe el nombre Conociendo al Señor Jesús, para que ustedes lo puedan conocer y para que vayamos leyendo versículos de la Biblia para poder aumentar nuestro entendimiento de la palabra de Dios y poder paso a paso y poder paso a paso lograr tener una relación con el Señor Jesucristo. El tema de este video el día de hoy es de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es Juan 3 16. Comenzamos con el video. Bueno, para empezar tenemos que conocer realmente por medio de la Biblia cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir a... Les invito a que ustedes puedan también tener su Biblia para que ustedes puedan ir citando los versículos que vamos a ir estudiando el día de hoy. Así podemos ir leyendo juntos o recuérdense que la revelación de la palabra de Dios es dada diferente conforme se ha pedido por oración, ¿verdad? Entonces, los versículos que vamos a leer que es el nacimiento del Señor Jesucristo están en el libro de Mateo capítulo 1 versículos del 18 al 24. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces comenzamos. Nacimiento de Jesús el Mesías. Versículo 18. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad? Este, no es primera vez que suceden estos milagros porque Dios es un Dios de milagros. Entonces podemos ver de que Sarai, esposa de Abraham, ella era estéril, pero podemos ver que Dios hizo el milagro. Y ella pudo concebir un hijo que iba a ser el descendiente de Abraham y al cual le pusieron por nombre Isaac. Versículo 19. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Les voy a poner un poquito de contexto quién es José. José es un descendiente del linaje del rey David. Han pasado 14 generaciones para que se cumpla la palabra que está en el Antiguo Testamento, que el Señor Jesucristo iba a ser descendiente del rey David. Por eso es llamado el rey de Israel. Entonces vamos con el versículo 20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Versículo 21. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a hacer una pausa y vamos a conocer cuál es el significado del nombre de Jesús. El nombre de Jesús proviene del hebreo Yeshua. Significa el Señor es la salvación o el Señor salva. Versículo 22. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Versículo 23. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Aquí podemos ver cómo se cumplen las profecías que están en el Antiguo Testamento. Versículo 24. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Gloria a Dios. La verdad que es maravilloso el conocer cómo fue el nacimiento del Señor Jesús, cómo no fue planeado en ese tiempo, sino que ya estaba planeado desde la fundación del mundo, desde la creación, ya en los planes de Dios estaba que él iba a enviar al Señor Jesucristo. Por eso dice en Génesis que de la simiente de la mujer iba a nacer un hombre que iba a aplastar la cabeza de la serpiente y la serpiente le iba a morder el carcañal. Entonces hay muchas profecías que están en el Antiguo Testamento y que se cumplieron al momento de que se realizó el nacimiento del Señor Jesús. Por medio de que el Señor Jesucristo no escatimó su posición como hijo de Dios, abandonó su trono, se hizo hombre y vino a la tierra a padecer todas las necesidades, todas las aflicciones y todo lo que nosotros hemos pasado y en obediencia a nuestro Padre Celestial se sacrificó y fue depositado todos los pecados, todos nuestros pecados en él. Una de las preguntas que nosotros nos hacíamos, yo me la hacía cuando no estaba en los caminos de Dios. ¿Quién es el Señor Jesús? Pero todo está escrito en la palabra, así que vamos a ver qué dice la Biblia. Acompáñenme a buscar los siguientes versículos que serían en el libro de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 10. En el nombre de Jesús, vamos a leer la palabra. El título tiene prólogo, Cristo, la palabra eterna. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Ponemos una pausa acá. La palabra es el Señor Jesucristo. En la versión reina bailar dice el verbo. Aquí en esta nueva traducción viviente dice la palabra. Entonces podemos entender que hay versículos de la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es vida. Entonces aquí nos está explicando de que al inicio el Señor Jesucristo ya estaba con Dios. Y también nos explica que Dios creó todas las cosas por medio de él. Si ustedes leen en el libro de Génesis, dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Creó los mares, creó la vegetación, hizo toda la creación. Pero hay un punto aquí, ¿verdad? Que él al momento de que hizo la creación lo hizo por medio de su palabra. Entonces Jesucristo es la palabra de Dios viva. La palabra de Dios hecha vida. Entonces dice en el versículo 3. Dios creó todas las cosas por medio de él. Aquí nos explica el apóstol Juan que toda la creación, empezando por nosotros, que somos creación de Dios, fuimos creados por la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 4. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. Es por eso que hay muchos versículos que dicen que el Señor Jesucristo es la luz del mundo. En el versículo 5. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Versículo 6. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. Para que contara acerca de la luz. A fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz. Era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Al momento de que el Señor Jesucristo vino al mundo, el tiempo que él anduvo aquí en la tierra, muchos no creyeron que él era el Mesías. Muchos no creyeron, aun así, viendo que él hacía milagros, que él sanaba enfermos, que él predicaba la palabra, porque él predicaba una doctrina muy diferente a lo que se predicaban las sinagúas, que predicaban los fariseos y los escribas. Entonces aquí nos hace la mención el apóstol Juan de que muchos lo vieron en ese tiempo y no creyeron. Podemos ver que eso sucedió hace más de dos mil años. Y no es diferencia en este tiempo porque se han perdido muchos principios cristianos, se han perdido muchas enseñanzas y ya no se predica, ya no se informa a las nuevas personas que están viniendo al mundo de que el Señor Jesucristo murió por todos nosotros en la cruz. Entonces se está perdiendo eso y esta es la razón por la cual estoy realizando, para la gloria de Dios, estos videos, para que ustedes puedan conocer que el Señor Jesucristo está vivo y está reinando a la diestra del Padre Celestial y de que todos nosotros fuimos creados por medio de él, porque él es la palabra viva, él es la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios se crearon todas las cosas. Entonces, hermanos, yo les comparto que realmente nosotros no existiéramos si el Señor Jesús no hubiera creado este mundo. Vamos al versículo del libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor, inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Aquí podemos ver que en los versículos del Antiguo Testamento, podemos ver que dice que Dios es amor. Y aquí estamos viendo en el versículo 14, nos explica de que el Señor Jesucristo estaba lleno de amor inagotable. Podemos ver el versículo 33. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Aquí podemos ver cómo Juan el Bautista, Él era la voz del desierto, dice la palabra. Él era el que venía a preparar el camino para que ellos pudieran conocer en ese tiempo. Y Juan el Bautista dar el aviso y preparar el camino para el Señor Jesucristo, para que cuando Él estuviera acá en la tierra, al momento de que Él empezara a hacer las maravillas, las proezas, los milagros, creyeran en Él. Pero lamentablemente no muchos creyeron. Si creían en los milagros, creían en las obras, creían en su palabra, pero no creían que Él era el Mesías, que anteriormente en el Antiguo Testamento se había profetizado de que Él iba a venir a sacrificarse para salvar la creación. Porque la creación, al momento de que el pecado entró al mundo por medio de Adán y Eva, ya estaba perdida. Ya estaba perdida. Se había corrompido la creación. Entonces el Señor Jesucristo vino a salvar la creación. Bueno, ahora nos vamos al Antiguo Testamento para que podamos leer una de las profecías que ya venían de antemano proclamando el nacimiento del Señor Jesucristo. El versículo está en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. En el nombre de Jesús. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Yo me maravilló de poder leer esto, de que se puede verificar de que el Antiguo Testamento han pasado años y años antes del nacimiento del Señor Jesucristo y ya se venía anunciando en el libro de Isaías de que Él vendría a salvarnos. Ahora vamos al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Nueva traducción viviente. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice, Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Podemos verificar en este versículo que esos son todos los nombres, alguno de los nombres que recibe el Señor Jesucristo y que ya se venía profetizando en el tiempo de Isaías. Qué maravilloso, la verdad, poder compartirles esto. Les dejo una trivia para que me puedan dejar en los comentarios si ustedes en su conocimiento o en la lectura que han tenido en la Biblia, si conocen algún versículo que haya profetizado en el Antiguo Testamento anunciando el nacimiento del Señor Jesucristo. Lo pueden hacer saber en los comentarios y en el próximo video iré poniendo unas ventanitas para poderlos saludar y comentar el versículo que ustedes han dejado. Que Dios les bendiga. Ahora vamos con la conclusión que está en Juan 3, 17. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Queridos hermanos, el día de hoy, ya habiendo compartido esta prédica poderosa que es la palabra de Dios, les pregunto si ustedes se encuentran en una situación que ya no pueden más, que están cayendo en depresión, que tienen ansiedad, que no saben cuál es el propósito de su vida en este mundo, que no saben qué camino tomar, que ya están cansados de vivir la manera en la cual están viviendo. Y no los juzgo porque yo estuve en ese punto de que me llegué a cansar. ya no sabía para dónde agarrar, ya no sabía a qué rumbo iba mi vida hasta que el Señor Jesucristo vino a mi vida y vino a llenar todos los vacíos que tengo en mi corazón y él vino a sanarme, a limpiarme, a libertarme y a darme una nueva vida en Cristo. Y no solo eso, la vida eterna. Entonces, yo te hago la invitación si tú quieres ser libre el día de hoy, que tú puedas recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si el Espíritu Santo toca hoy tu corazón y sientes el deseo de recibir un cambio en tu vida, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por cuidarme hasta el día de hoy. Señor Jesús, te doy gracias porque tú te sacrificaste en la cruz por todos mis pecados. Señor Jesús, creo que resucitaste de los muertos al tercer día por medio del Espíritu Santo y ahora estás en el cielo a la diesta del Padre reinando y abogando por nuestros pecados. Señor Jesús, creo que tu sangre es lo suficiente y poderosa para limpiarme y lavarme de todas mis maldades, iniquidades, transgresiones y pecados. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida porque la palabra de Dios dice en Romanos 10.10 que con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Y dicen Romanos que si nosotros confesamos y creemos en ese sacrificio por nuestros pecados y de que resucitaste de los muertos al tercer día por medio del Espíritu Santo recibimos la vida eterna y el Espíritu Santo viene a habitar en nuestros corazones y Él es el que nos guía hacia toda verdad. Así que hermanos hiciste esta oración te doy la bienvenida como hermano en Cristo y empieza a disfrutar esa vida eterna. No esperes al momento de llegar al cielo porque dice la palabra de Dios que la senda del justo es como la aurora que va en aumento hasta llegar al día perfecto. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús y espero que puedas compartir este mensaje para todas las personas todas esas almas que están perdidas y atribuladas y están añorando ser libres y recibir un cambio en su vida un propósito. Soy Wagner Villanueva desde Guatemala les comparto esta predica estén pendientes para la segunda parte de esta serie conociendo al Señor Jesús que Dios les bendiga Dios les ama nos miramos en el próximo video bye bye gracias a todos Gracias por ver el video